Bueno, y dio inicio la colecta anual de Heroico Cuerpo de Bomberos, esto en la Ciudad de Córdoba. El Heroico Cuerpo de Bomberos de esta Ciudad de Córdoba arrancó a partir de esta semana su tradicional colecta anual con la finalidad de obtener recursos para la obtención de material de uso diario como chaquetones, válvulas y caretas, ya que más del 50% de las que tienen están muy desgastadas. Y es que la situación de crisis que vive el Heroico Cuerpo de Bomberos se agrava cada día más debido a las fuertes carencias que presenta. Cabe resaltar que dicha corporación atiende los servicios de 10 municipios y le daños a esta ciudad de Córdoba, de los cuales sólo a Matar de los Reyes realiza su pago correspondiente, el cual es de mil pesos, mismo que son insuficientes para atender las necesidades de los 40 elementos con los que cuenta la plantilla. Esta colecta será principalmente en las casetas de Cuitláhuac y Fortín, respetando el reglamento que rige dichas casetas para evitar cualquier accidente. Del mismo modo, habrá elementos por los principales caminos y carreteras de la región realizando esta actividad. Con imágenes de Abraham Veneroso, Francisco Maxtla, Noticieros Televisa.